Y por 36 horas se quedará el departamento de Arauca sin el servicio de energía por la reparación de una torre de energía por ISA Intercolombia. En el AR no tiene ningún plan de contingencia durante estos dos días. ISA Intercolombia ha programado un corte de servicio de energía para el departamento de Arauca durante dos días para realizar el mantenimiento de una torre de energía que está a punto de colapsar en Cubará, Boyacá. De acuerdo a lo establecido por ISA Intercolombia, su comunicación nos indica que el departamento de Arauca estará sin servicio de energía desde el 23 al 24 de enero, desde una jornada continua sin servicio de energía en las horas de la noche en donde pues desde ya previamente, ya hace más de un año en el AR y ISA Intercolombia ha anunciado que es necesario hacer los arreglos y mantenimientos de esas dos torres que están en alto riesgo para el departamento y podría ser muy dañino en otras condiciones y muchas más horas afectando al departamento sin servicio de energía. Según la gerente de la empresa de energía de Arauca en el AR, durante los días 23 y 24 de enero no tendría ningún plan de contingencia. Como operadores de red que es en el AR y en condiciones, lo que pedimos a la comunidad es que cada uno particularmente establezcamos un plan de contingencia, el tema del comercio, el tema de la policía, el tema del orden público. Nos han dicho y nos han comunicado información frente a solicitudes previas del comercio y de otras entidades, sin embargo formalmente en el AR no ha recibido ni un consejo de seguridad ni ninguna entidad para transmitirle a ISA Intercolombia. Lo importante aquí es saber que si no se hacen estos mantenimientos en este momento, serán posteriores y serán después quizás con un más alto riesgo para establecer una condición quizás con mayor duración con el corte de energía. La funcionaria manifestó que por el momento ISA Intercolombia realiza los trabajos durante dos días en esta región del país. Oficialmente hasta ahora ISA Intercolombia es lo que nos indica que se van a establecer el mantenimiento y se van a arreglar estas dos torres que están en riesgo. El departamento de Arauca quedaría sin el servicio de energía por 36 horas continua por el mantenimiento de una torre de energía que está a punto de colapsar.